Bueno, ya se los decíamos en la síntesis informativa, el presidente Sebastián Piñera revirtió la tendencia de los últimos meses y su aprobación registró un alza de 7 puntos en la encuesta D-Mark de mayo, ubicándose en un 33%. Según se ha indicado, una baja de los precios de la benzina, la aprobación del ingreso ético familiar y el mensaje presidencial del 21 de mayo habrían incidido en este mejoramiento en el respaldo. ¿Qué representan estas cifras? Queremos conversar sobre este tema y para eso está con nosotros el analista político Gonzalo Müller. Gonzalo, gracias por estar esta tarde con nosotros. ¿Cómo estás, Mín? Bueno, Gonzalo, ahí veíamos la concertación, esta alza no es significativa. ¿Qué te parece a ti? Bueno, no sé, esperable viniendo de la concertación. La posición no va a querer reconocer un poco esta situación. Yo creo que la alza más sustantiva, si uno excluye las alzas provenientes del fenómeno mineros en el 2010, esta es la mayor alza que ha logrado el gobierno en un mes o en otro, el 7%. Y es sin duda un balón de oxígeno. Coincidentemente, el mes anterior es el peor mes de la historia de la evaluación del gobierno de Sebastián Piñera. Entonces, una alza significativa después del peor mes era quizá un poco esperable, pero también hay razones, hay ciertas razones que sí justifican esta subida. Eso creo preguntarte, Gonzalo, porque claro, ¿cómo en un mes es posible que 7 puntos es importante? No, no es menor. Por lo tanto, ¿cómo se puede subir 7 puntos? ¿Sobre qué base? Porque se habla, por ejemplo, del manejo de la economía, pero la economía se viene manejando bien hace rato. Es decir, en términos de grandes cifras macroeconómicas que ofrecerle al país. Sin duda hay muchas variables. O sea, es difícil que haya una sola variable que explique el aumento. Pero si uno tuviera que elegir aquellas más determinantes, yo me inclinaría por primero el 21 de mayo marcado por el cambio de tono del presidente. El hecho que haya pedido perdón al inicio y al final, que le haya pedido perdón a los chilenos por los errores en políticas públicas, por los errores en la conducción del gobierno. Eso me parece que marca un nuevo, porque le permite a los ciudadanos, en un gobierno que tenía un diálogo bastante exitista, el ciudadano un poco reacio a reconocerle mérito a alguien que como que hacía ostentación de ese mérito. Quizás esa señal de humildad fue una oportunidad para que la ciudadanía reconociera en su mérito alguna de las obras que este gobierno las tiene y que hablan de una buena gestión. La segunda variable, creo yo, que quizás con mucha fuerza, se había hecho antes, pero quizás ahora con mayor fuerza, se marcó una agenda social, una agenda social sustantiva. De alguna manera el gobierno demostró sensibilidad frente a problemas reales que están sufriendo las personas. ¿Tú te refieres al bono específico para paliar el alza de los alimentos? Claro, porque ese es un problema que necesita mayor explicación, que era sensible, que existía, fue algo que golpeó. El gobierno actuó una vez que ese efecto se concluyó, ya se cerró el alza de los alimentos, y ahí apareció ese bono, que de alguna manera venía a representar que es un gobierno sensible frente a los problemas que vive la ciudadanía en la cotidianidad. Y también una agenda que se va sumando, digamos, un bono ahora para la tercera edad, un subsidio para el cuidado de la tercera edad. En general, una priorización de una agenda social. Uno dice, la experiencia política que llegó al gobierno, se está empezando a notar, el hecho que el Ministerio de Desarrollo Social esté expuesto en la moneda, quizás en este 21 de mayo lo pudimos ver con mayor fuerza, tanto en el tipo de recomendación, en el tipo de medida, como en el tono. Yo creo que por ahí avanza bien el gobierno. Yo creo que le abrió un espacio de diálogo con la ciudadanía nuevo, a partir de este nuevo trato, de este nuevo tono, y quizás eso es lo que esta encuesta reflejó con más fuerza. Si uno mira dónde creció más el gobierno, creció en aquellos grupos más vulnerables, en aquellos grupos que son más sensibles a la política social, y también en los grupos de mayor edad. Es decir, claramente habla de que hay una ciudadanía que está dispuesta a escuchar en un tono distinto, que está entablando un diálogo, y que también es receptiva ante aquellas políticas diseñadas para ella. O sea, el acercamiento a los grupos D y E, ¿es una estrategia correcta, dirías tú, de parte del gobierno de Sebastián Piñera? Claro, dicho como D y E, que suena un poco a marketing, yo digo, la vocación por lo popular, la vocación o el sentido por la mayoría y por las preocupaciones de las personas que peor lo pasan en nuestro país, porque nuestro país sin duda tiene realidades distintas. Es un país que está en algunos sectores, alcanza el desarrollo, en otros vive situaciones de dificultad, y en otros de frente todavía lo pasan muy mal. Todavía tenemos nosotros ciudadanos que viven en extrema pobreza y en pobreza. Eso sigue siendo una prioridad. El gobierno quizá tuvo el espacio para demostrar esa preocupación y eso fue retribuido. Cuando uno dice, cuando el gobierno se preocupa de los problemas concretos de las personas, logró sintonizar ahí con ellos y logró credibilidad. Cuando uno mira los atributos del presidente, también se empieza a reflejar. Vamos a hablar de eso también, pero Gonzalo, a ver, en otras oportunidades ha habido anuncios muchísimo más preponderantes de materia social, como el 7% para los jubilados de la salud, que se elimina, el tema del postnatal. Y sin embargo, no habíamos tenido este... Tiene que ver con la comparación, sin duda, con un mes anterior, como tú decías, que fue muy malo para el presidente Sebastián Piñera. Pero hay otros factores, porque esto es multifactorial. ¿Qué tanto ha incidido, dirías tú, en la no presencia de movilizaciones ciudadanas, que sin duda también ha generado un efecto en mediciones anteriores? A ver, quizá no hubo de tal magnitud, pero tuvimos el caso Freirina, tuvimos el caso Pelequén, tuvimos también algunas... Claro, pero muy puntuales, muy... Algunas de estudiantes, la primera de estudiantes también. Es verdad, yo creo que quizá ninguna con la relevancia de la que tuvo en su minuto Aysén. Pero para ser... Aysén impactó muy duramente en la evaluación de marzo, no tanto en la de abril. De hace un año, claro. Entonces, las movilizaciones... Por eso decíamos, hay muchos factores que van jugando al mismo tiempo. En la medida que el gobierno recupera control de la agenda, y que inicia, quizá, lo que le ha costado más, inicia un diálogo en función de una nueva credibilidad, una nueva confianza con la ciudadanía, obviamente que eso le permite que se valore mejor lo que es su gestión. Anuncios súper relevantes, obviamente, como por ejemplo el crédito único, que hoy día lo firmó el presidente. Son anuncios muy relevantes porque vienen a solucionar problemas que se venían arrastrando por mucho tiempo. Pero la incapacidad de establecer el diálogo, quizá, lo que provocaba era este problema. Bueno, hablábamos, Gonzalo, sobre el impacto que han tenido también en mediciones anteriores las movilizaciones sociales. Y aquí me acuerdo muy bien de un punto que yo conversaba con el presidente en la entrevista para el 21 de mayo. Él decía que él consideraba que entre los errores que se habían cometido era la tardanza en actuar frente a temas como, por ejemplo, lo que fue Aysén. Estos resultados más la experiencia ganada indica que hay que llegar rápidamente a acuerdos, hay que avanzar rápidamente en negociaciones cuando se enfrenta el gobierno a este tipo de conflictos, ¿o no? Sin duda que hay un aprendizaje. Pero yo creo que el propio presidente sitúa en eso la parte de su pedida de perdón hacia la ciudadanía en eso. Yo creo que es un tema que no es propio tampoco solo de este gobierno. También parte del cartillazo de la presidenta Bachelet, a su ministro, apuntaba a eso, a ser capaces de anticipar. Yo creo que eso es muy difícil para las autoridades, sobre todo para aquellas autoridades que no tienen experiencia. No es casualidad que en ambos gobiernos, que implicaron rostros nuevos, que implicaron la llegada de personas con menos experiencia a cargos públicos, hayan sufrido problemas similares. Yo creo que la medida que el gobierno demuestra sensibilidad y cercanía y es resolutivo, es decir, tiene una capacidad de alcanzar y lograr soluciones, sin duda que el tema de los movimientos sociales le va a impactar de menor forma. Lo que no implica, porque la otra cara de esto, Mirna, es que un gobierno que cede a cualquier tipo de movilización termina siendo mirado como un gobierno débil. Y eso es parte de lo que este gobierno y el presidente, yo entiendo, están tratando de recuperar. Eso te pregunto. Hay un tema que tiene que ver con el justo equilibrio, pero también hay otro tema que él hablaba, dentro de los errores que él admitía, era el exceso de expectativas que se crearon en un comienzo. Sin duda. Yo creo que hay una autocrítica profunda, encabezada por él, respecto a un discurso que fue muy exitista, de aquí el gobierno de los mejores, el gobierno de la excelencia... O en 20 minutos, y sí, por lo que no se hizo en 20 años, una frase que ha sido lamentable, ¿no? Yo creo que a esta altura, el primer arrepentido de esa frase, yo creo que del propio presidente, porque quizás no fue la mejor para señalar lo que él quería, que era su ánimo. Y aquí lo que él ha recuperado el tono, y esperar es que siga así durante los segundos dos años de su gobierno, un tono un poquito más de que los hechos hablen, no se habla más. Más que palabras. Hay ciertas palabras como revolución o la histórica, que debieran empezar a quedar un poco más de lado y dar paso a que las propias políticas públicas que ya están surtiendo efecto, que se están acelerando, sobre todo en lo que tiene que ver con la agenda social, empiecen a hablar por el gobierno. Gonzalo, en ese sentido, uno ha observado que ya desde hace un tiempo importante, la participación del presidente San Juan Piñera en actividades públicas está siendo bastante más acotada. ¿Dirías tú que ahí hay un factor también importante a considerar en estos resultados? Sin duda, porque le da espacio a que su gobierno aparezca más. Cuando uno mira la evaluación de los ministros, es un gobierno que cuenta con voceros potentes, por decirlo así. Hay una cantidad de ministros, sobre todo los sectoriales, quizás no todavía los ministros políticos, pero sí los sectoriales que tienen muy buenas evaluaciones, y por lo tanto debieran ser embajadores, voceros del gobierno en su ámbito de incumbencia. Y han logrado generar una credibilidad y le dan un espacio al gobierno también para poder establecer diálogos con la ciudadanía. Yo creo que en eso, el que el presidente matice más o no se muestre tan protagonista, también habla un poco de la madurez y habla un poco de ir evaluando momento a momento. Tampoco hemos visto que el presidente se retire. Hoy día acaba de firmar un proyecto de ley, no ha dejado de firmar ninguno de los proyectos de ley que ha presentado, por lo menos aquellos emblemáticos, sigue presente con una agenda bastante sustantiva, pero yo creo, y vuelvo a insistir, es el tono en el cual se comunica, tan importante como lo que se comunica. Y yo creo que en eso el gobierno quizás ha encontrado una fórmula de éxito. Gonzalo, ¿qué tan importante, porque también le han sido esquivos en el último tiempo, factores como ser querido por los chilenos, ser creíble, generar confianza, ser respetado por los chilenos que, en contraste, siempre tuvieron con la ex de presidenta Bachelet un porcentaje muy importante? Sin embargo, bueno, todos observamos que ha habido un cierto crecimiento. Por ejemplo, generar confianza, la última medición marcaba 29% y ahora marca 37%. Hay una mejora. ¿Tiene que ver con los resultados también? Yo creo que eso va revelando un poco lo que veníamos conversando. El presidente está dando señales muy potentes a la ciudadanía de que quiere establecer un nuevo trato y un nuevo diálogo. En la medida en que sostenga, sea capaz de sostener esos estímulos, sostener esas señales, quizás puede esperar de que sus números vayan mejorando. Al mismo tiempo, en la medida en que los apoyos empiezan a tener que ver con la política, yo creo que ahí es donde el gobierno tiene sus mayores problemas. El gobierno tiene una muy buena gestión, tiene varias políticas públicas exitosas, tiene algunos errores, tiene que hacer autocrítica en ciertos sectores importantes para poder proyectarse como en delincuencia. Ahí todavía sigue siendo una tarea deficitaria y en la cual se necesita mejorar, sobre todo en lo que tiene que ver con la percepción de seguridad. Pero la mejora, uno va mirando en los distintos activos, enérgicos, el liderazgo, la fortaleza del liderazgo va en alza. Y de alguna manera, yo creo que hay un reencuentro o existe, aquí esta encuesta marca una primera señal, y una señal sustantiva. El crecimiento existe y es importante, 7%. Para que se ratifique, tenemos que esperar. Para hablar de tendencia, tenemos que esperar. Por lo menos uno o dos meses más. Es decir, que estos números se ratifiquen en el tiempo. Es decir, que en julio y en agosto, veamos que esto se transforma en una tendencia que hable ya y podamos hablar con mayor seguridad de que estas primeras señales, como las que recibimos hoy día, con este alza del 7%, con esta mejora importante, se vayan sosteniendo en el proceso del gobierno. Gonzalo, por último, las instituciones políticas siguen siendo tremendamente mal evaluadas. Hablemos del Congreso, hablemos de la Cámara de Diputados, la Cámara del Senado. Si bien la coalición por el cambio aumenta su valoración, 25%, 62% la rechaza. Sin duda, ahí hay un cambio, digamos, ha mejorado. Pero sigue siendo fuerte, ¿no? Lo mismo para la concertación y hablar, 19% la aprueba y un 67% la rechaza. Y cuando se le pregunta a la gente con quién se identifica usted más, si es con el actual gobierno o con la oposición, fíjate que 28% con el actual gobierno y un 38% con la oposición. Es decir, la gente cuando se siente oposición, no significa eso le hace igual concertación, como pudo haber ocurrido, digamos, en las postrimerías del gobierno militar. La concertación logró alcanzar la mitad apenas de esa votación, en torno al 18-19%. Yo creo que la concertación aquí ha errado un poco en el diálogo, yo creo que ha recuperado un poco el tono, si uno pudiera hacerlo en imágenes, con lo injusto que el estilo Osvaldo Andrade, de confrontación directa, de ataque, incluso llegando a extremos, yo creo que él perdió mucho a propósito del 21 de mayo. Él apostó por un quiebre, por una pelea, ocupó palabras que están absolutamente fuera de tono, descalificó, no fue el único, hubo diálogo ahí, pero en un tono que habla mal de un presidente de partido, que habla mal de una figura con el liderazgo que él pretendía. Y permitió también la irrupción de Camilo Escalona, como su presidente del Senado, en dos señales. Tanto como él recibe la reforma tributaria y como él recibió el discurso el 21 de mayo, provocaron un cambio y fue muy bien valorado. Yo creo que ahí hay un poco las claves, en la medida que la ciudadanía vea la concertación dialogante, siendo un aporte, tratando de avanzar en lo que se puede, y no una posición obstructiva y que rechaza todo y tan descalificadora, obviamente que por ahí uno podría hablar de que hay una reconstrucción de la concertación. Si no, no es casualidad que el futuro presidente del PPD, el fin de semana, haya estado hablando que él sueña con verse fuera de la concertación en un nuevo referente. Bueno, y capaz que finalmente el referente oposición finalmente termine siendo otro, no sabemos. Así como están las cosas... Claro, mientras la concertación no recupere el círculo virtuoso de la aprobación, claramente la apuesta de incluso aquellos que todavía están adentro son por crear nuevos referentes. No capitalizan este 38%. Creo que ya la marca de concertación está un día, tiene todos los vicios y tiene toda la carga negativa y que habría que buscar un espacio nuevo. Bueno, claramente hay tarea para la casa y para la concertación, porque nos está evidentemente capitalizando este 38% que dice sentirse de oposición, sin embargo no se ve reflejado en este apenas 19% que tiene de apoyo la concertación. Gonzalo, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias a ti. Vamos a una pausa, ya regresamos.